el capitán carlos lima de cnc aqua adventures en cayo largo con el pronóstico de la pesca para el mes de abril la corrida del sábado está en su punto máximo la gran migración de estos gigantescos peces ya está pasando por miami por los cayos por la bahía de la florida en rumbo al golfo de mexico si usted alguna vez ha peleado con estos grandes peces sabe la gran pelea que dan recuerde que solamente es una pesca deportiva debe de soltar el sábado lo más pronto posible pegado al bote le tira algunas cuantas fotos se le pide que por favor no lo suban al bote si desea dar un viaje a pescar a bucear a snorkeling o una excursión por los cayos recuerde de llamarnos cnc aqua adventures punto com número de teléfono 305 731 5611 nosotros ofrecemos estos viajes en cayo largo por los arrecifes hay una gran picada de la rabirubia recuerde cuando llegue al arrecife empiece a engobar lo más pronto posible mientras más engoe tire mejor resultados va a tener y también junto a la rabirubia este mes puede encontrar al parco criollo recuerde que la rabirubia tiene un mínimo de 12 pulgadas y el parco criollo de 18 en el área conocida como hawks channel en profundidades de 15 a 25 pies hay buena corrida de cobia este mes debe de subirse lo más alto posible en su embarcación y busque las rayas o las tortugas que usualmente detrás de ellos viene el cobia la mejor carnada es cangrejo vivo aunque también pican con sardinas vivas mar afuera buena corrida de magi magi en las profundidades de más de 200 pies hasta los 600 busque donde se junta el sargazo y forman estas líneas que puede ver aquí en pantalla puede trolear o curricanear pegado a estas líneas de sargazo que debajo de ellas donde reside el magi magi si desea pescar atún negro cuando está curricaneando en busca del magi ponga una o dos carnadas bien bien lejos hacia atrás que es donde más fácil se consigue el atún todavía hay pez vela en el cambio de color esto es donde se juntan dos corrientes las del golfo que es el agua más azul y la que sale de la bahía de la florida que es el agua más verde en esta área puede curricanear o puede usar carnadas vivas en busca del pez vela en la bahía de la florida en los bajos puede buscar la trucha del mar usando camarón vivo si está en busca del róbalo lo puede encontrar más pegado a la orilla en algunas de las bahías pequeñas como hablábamos de la corrida del sábado recuerde que también pasan por la bahía de la florida en los bajos si va a pescar en agua dulce debe de buscar donde exista un poco de agua profunda porque estamos en plena sequía donde están los canales o algunos de los pequeños lagos por todos los everglades ahí está picando la trucha lo que le llaman el black bass este ha sido el capitán carlos lima de cnc aqua adventures en callo largo con el pronóstico de la pesca